¿Qué te dije? Deberíamos haber salido de madrugada. Soy el Arcángel Gabriel. Vengo de parte de ti. Otra vez vas a empezar con lo mismo. No fornicarás con tu mujer. Mira, llamaba porque hace unos días envié un currículum. Hola. Sí, mira, llamaba porque... ¡Aaah! ¡Uh! 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 ¿Qué si no se ha intentado ocultar? La libertad, quiero decir. Ah, bueno. Yo es que pensé que era importante. ¡Sí ha ido! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Qué sucio! Está todo. Pero, Marte, por qué le encanta. Mi abuelo solo escribió algunas letras. Guillermo era jornalero. Tenía 35 años. Componente de Chiribota. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no vive aquí? Pues bien. Bien. Bien vas a decir. Bien vas a decir. Que me tranquilice. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me vas a arrajar tú a mí de qué? Sí. Como fuego de miñera. ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Dio, pero qué haces! Claro. 24 puntos. ¿Y qué va a quedar así tan tranquilo? Ay, anda, deja que te quite esto. ¡Ya voy! Además no es tarde, no son ni la una. No, 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 no. Que lo cambie. Que lo cambie ahora mismo. Lo intentaste. Fracasaste. No importa. Escondidos a plena luz. La mejor forma de esconderse. Sí, siempre dicen lo mismo. Pero ya no tenemos que seguir escondidos. Tú no, pero yo sí. Sí, 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 sí. Sí, que os ha dado energía. Hola. Hola, Marcos. Venimos a polo. 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 ¡Mupia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lami! ¡Gracias!